Mis queridas amigas, hoy vamos a realizar un protocolo de fotoenvejecimiento cutáneo para pieles envejecidas. Nuestro primer paso es limpiar el rostro con nuestro limpiador espumoso white. Retiramos el limpiador y luego aplicamos el segundo paso que es el tónico facial, el tónico de limón. Nuestro segundo paso es regular el pH natural de la piel con el tónico de limón que contiene ácido glicólico y ácido cítrico. Lo brumizamos en el rostro. El tercer paso es aplicar el cóctel de Yesner que contiene ácido salicílico, ácido láctico y resorcinol que es una mezcla del fenol y la hidroquinona. Esto me va a ayudar muchísimo para el envejecimiento cutáneo y para las hiperpigmentaciones en la piel facial. Una vez que aplicamos el cóctel de Yesner en el rostro le preguntamos al paciente si tiene alguna reacción externa. Si no, lo dejamos actuar por 15 minutos. Como cuarto paso, brumizamos el tónico de limón. Para finalizar aplicamos la mascarilla hidroplástica de arroz y avena que también contiene caulín antiinflamatoria y aclaradora para este tipo de tratamientos. Tomamos de 15 a 20 gotas del serum white y lo aplicamos en el rostro. Y como último paso aplicamos nuestra pantalla completa en gel. El producto estrella en el caso de un tratamiento de hiperpigmentación. Una recomendación para este tipo de tratamientos de despigmentación es utilizar geles en vez de cremas hidratantes. Porque los productos oleosos van a retrasar el proceso de peladura de la piel. Además utilizar la pantalla completa en gel cada 4 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!